Ahora sí, hola a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí en lo que ya es nuestro último stream sobre Unity. Hola MoxFrey, ¿cómo estás? Bienvenido. Y hola Frey, ¿cómo estás? Me alegra mucho tenerlos por aquí. Como podrán ver en el título, este ya es nuestro séptimo stream sobre Unity, el último tan rápido, pues así de rápido también avanza en ustedes. Muchos me han estado mandando los juegos que han estado haciendo y pues han estado avanzando rapidísimo, así que sí, hoy vamos a terminar. Ingrax, hola. Hola, perdón por no pasarme lo anterior directo, no pude. No, no te preocupes, me alegra mucho que hoy si estés aquí. Igual si quieres hago como un repaso muy rápido de lo que llegamos a hacer en el anterior. Dame un segundo, voy a ver cómo se llamaba. Porque si les soy honesto, ahora que ya pasaron como tres días, sí, ya se me fue un poquito la onda. Fue el de enemigos, ¿no? Creamos los dos tipos de enemigo. Creamos un meteorito y una nave. Vamos a ver. Vamos a ver. Parte 6. Enemigos y obstáculos. Sí, justo eso. ¿Qué pasará después de Unity? Muy buena pregunta, MoxRace y gracias por preguntarla. Voy a compartirles el escritorio para esto. ¿Qué pasará después de Unity? Lo que estoy pensando es una serie de C y C++. Bueno, de hecho, no tanto lo que estoy pensando, sino que me lo pidieron. Ahora, si estaban aquí para el desarrollo de juegos, yo diría que este conocimiento sí les seguiría siendo muy útil, por dos sencillas razones. C Sharp se parece mucho a C++. ¿Y en qué lenguaje trabajamos en Unity? Vamos a ver si aquí dice rápidas más. Voy a googlearlo directamente. Unity script scripting. Justo en Unity, como ya vieron si estuvieron en el tercer stream que hicimos sobre Unity, dedicado a aprender a hacer scripts en Unity, uso el lenguaje de programación C Sharp. Entonces, aunque C y C++ son lenguajes de programación diferentes, se parecen muchísimo y el conocimiento les va a ser útil. Además, si estaban aquí porque su sueño es dedicarse al desarrollo de videojuegos, hay dos herramientas esenciales que deben saber. Unity y Unreal Engine. Y adivinen en qué lenguaje de programación se hacen los scripts de Unreal Engine. Vamos a ver. Aprender. Documentación. Yo creo que sí. Vamos a ver ahí primero. Bueno, también recursos online. Aquí está. Y bueno, si lo que les interesaba es la parte de programación, pues ahora con mayor razón es como súper esencial, ¿no? Vamos a aprender a programar desde cero. Vamos a aprender qué son cosas como recursividad, qué son cosas como punteros y como ejemplos desde básicos hasta avanzados en ambos temas. Aquí está. Programación y scripting en Unreal Engine 4. Vamos a ver qué dice. Programando con C++. Sí, justo Unreal Engine usa C++, que de nuevo la idea del próximo stream es C y C++. Vamos a ver qué dice. Terminando con esto, quiero volver a los engine. Estoy esperando que ahora sí el Open 3D Engine ya salga para Mac. Ahorita ya es posible tener una versión para Windows y para Linux, pero no quiero excluir a nadie en el chat. Quiero que todos podamos ir siguiendo esto al pie de la letra. ¿Qué es el Open 3D Engine? Es el engine que yo creo que va a ser el futuro. Si están aquí, supongo que saben de videojuegos. Es un juego muy viejito y podrían ser jóvenes y no conocer a Crytek. Son los creadores de un juego llamado Crysis. Salió, oh por Dios, en el 2007. Y tenía fama, ¿no? De ser como el juego más impactante de su tiempo. Piensen, esto es 2007. ¿Qué otros juegos había en el 2007? El punto es, nada se veía así y como se medía qué tan potente era tu computadora, era, puede correr Crysis, ¿no? Piensen que era en los tiempos de Halo 3, de Mario Galaxy, de Mass Effect, que son bonitos a su manera, no son juegos feas, pero visualmente no tenían nada que hacer al lado de Crysis, ¿no? Bueno, ¿por qué les estoy contando esto? Esto lo lograron porque usaban su propio engine, ¿sí? No usaban Unreal o Unity, como se hace en los videojuegos actualmente. Ahora nadie hace su propio engine, todos usan uno de estos dos. Y qué pasó, que Amazon, Amazon, la compañía de las cajitas que hace envíos, este, quiso empezar a hacer videojuegos. Y si les han seguido la pista, ha sido un completo desastre. Vamos a ver si hay una lista de sus juegos. Esto es para comprar videojuegos en Amazon. Amazon Games. ¿Qué hicieron los de Amazon? Bueno, para empezar a crear juegos, le compraron el engine a la gente de Crytek, el Crytek engine, el que se usó para hacer Crysis, Crysis, y lo empezaron a modificar, lo empezaron a mejorar, y crearon su propio engine llamado Lumberjack. Así, cerrado, secreto, solo para uso de ellos. ¿Qué pasa? Que no han podido crear juegos. Aquí tenemos Lost Ark, que aún no salen. Aquí tenemos, y bueno, Twitch es de Amazon, así que espero que no me castiguen por estar hablando un poquito mal de ellos. Pero es que no han podido hacer nada. New World era un juego que debió salir hace años. Y creo que al fin va a salir este año, pero a la gente piden que lo retrasen, que está lleno de problemas, errores y bugs, y el juego no corre. Y ya. Tuvieron muchos otros proyectos, pero todos han sido cancelados. No han podido hacer nada. Vamos a ver. Amazon Games en Wikipedia. Aquí son algunos juegos de móviles, y como ideas así sueltitas. New World. ¿Qué más? The Grand Tour Game. Dragon Slayer. Till Morning Light. Lost Within. Vamos a ver si hay otra lista mejor y como más ordenada. Porque sí que intentaron hacer como su propio MOBA y cosas así. Sí que intentaron cuando era el aniversario de Pac-Man, hacer un juego de Pac-Man que también nunca pudieron sacar. Entonces Amazon al fin se rindió. Y le dijo a la Linux Foundation. Oye, tú tienes, pues, bueno, manejas cosas como Linux y un montón de cosas y te encargas de que todo esto funcione bien, ¿no? Veo que no tienes un engine 3D. ¿Quieres uno? Te regaló Lumberjack, el engine que, recuerden, era de Crytek. Lo compró Amazon y ahorita lo modificaron, lo llamaron Lumberjack. Te lo regaló. No sé qué hacer con él. Tiene muchos errores. No lo supimos hacer bien. Y si es secreto, pues, nunca va a quedar listo. Entonces la Linux Foundation creó la Open3D Foundation. Una fundación que se va a encargar del mantenimiento y desarrollo del Open3D Engine. Yo creo que esto va a ser el futuro. Porque va a tardar un ratito. Pero cuando tengamos un engine tan potente como Unity, que es lo que hemos estado aprendiendo, o Unreal, para crear juegos AAA. Aquí cierre el engine, aquí está la fundación, la Open3D Foundation. ¿Qué es? Está bajo una licencia de software libre, multiplataforma, 3D engine, desarrollado por, miren, Amazon, AWS. Y es el sucesor completamente open source de Amazon Lumberjack. Justo de lo que hablábamos. Este engine incluye, dentro del development, multihilos, para render fotorrealista y demás cosas. Ya pueden entrar a la O3D, 3D.foundation y ver todo sobre la 3Dfoundation. O a O3D.org para el engine. Bueno, creo que va a ser el futuro porque tiene el potencial de ser tan bueno como estos dos. Pero en estos dos, obviamente, porque los maneja una empresa, tiene todo el sentido del mundo, te cobran por haber desarrollado tu juego ahí. Usualmente la licencia es gratis, como ya vimos, y dependiendo de cuánto vendas, es el porcentaje que le toca tanto a Unity, si creaste el juego en Unity, como a Epic, si creaste el juego en Unreal Engine. Este tiene el potencial de que todo el dinero vaya para... para los creadores de los juegos. Y pues tiene el potencial de a futuro ser el mejor, al ser libre. Va a haber varias empresas interesadas en tener gente en sus departamentos, dedicada a estar revisando este código, a estarlo mejorando y a estar trabajando todos en él. ¿A qué quería llegar con todo esto? Hoy terminamos, vamos a terminar con Unity. Bajo petición, y es algo que ya quería hacer. Vamos a aprender a programar así 100% de cero a super expertos en C y C++. Y terminando con esto, espero que ya esté una versión del Open 3D Engine decente en Mac. Y vamos a hacer, si les parece, un juego 3D. Una ventaja de que aprendamos a usar el Open 3D Engine desde ahorita es que les daría como una gran ventaja competitiva, ¿no? Imagínense cuando las empresas ya empiezan a buscar gente que les sepa a este Engine. Ustedes pues se los sabrían de pies a cabeza desde cero, porque de nuevo, apenas se está empezando a crear. Entonces ahorita lo pueden empezar a conocer desde sus inicios, hasta todas las funciones que se le vayan agregando, y cómo vaya creciendo, siento que les podría ayudar muchísimo. Y es un proyecto al que lo veo mucho futuro. Entonces, hoy terminamos Unity. Próximos streams van a ser sobre C++. Más, desde no sé nada de programar, hasta estructuras, orientado a objetos, recursividad, punteros y demás cosas que he notado que intimidan de aprender a programar. Y de ahí, si ya está listo, nos pasamos a aprender a usar el Open 3D Engine. Si no está listo, pues ya veremos qué ponemos en medio, ¿no? O algo que ustedes sugieran o quieran aprender, les dé curiosidad, pueden decir. Y vemos cómo lo abarcamos. Porque aquí en Open 3D Engine, ¿en qué sistemas operativos lo puedo correr? Vámonos aquí a la guía de plataformas. Aquí podemos irnos al enlace para trabajar con Windows 10, con Linux. Y aunque aquí ya dice Mac, he estado viendo y no. O sea, tienen que hacer mil pasos extra y no... No... Los dejaría atrás a todos los que están usando Mac, que ven estos streams. Vamos a la sección de Linux, por ejemplo. Y aquí están los requisitos y cómo empezar a trabajar. Generar el folder en el que vamos a trabajar y demás. De Mac, ya hay algo, pero, o sea, ni siquiera está en la guía todavía. Sí está muy, muy, muy atrás. Entonces, ya antes de empezar con Unity, los leo. Si tienen alguna duda, pregunta, o algo que les gustaría que abarcáramos. Vamos a ver. Hola. Estoy investigando... A ver, Frey. Estoy investigando de los Quartanions y son un mundo de diferencia con los ángulos Euler que se usan normalmente. Pero es muy interesante. Sí, sí son muy interesantes. La verdad, desconozco por qué Unity decidió usar algo así de complejo para calcular los ángulos en los juegos. Pero, de nuevo, me da mucho gusto este Frey, que es algo que has estado aprendiendo y has estado investigando. Porque eso te da el potencial de hacer proyectos que nadie más ha hecho. Volvemos a decir, incluso en cosas complejas como PUBG o Fortnite, que hemos visto... Como dicen, ah, sí, balas super listas. Ahí vienen y la gravedad la va tirando, ¿no? Si empiezas a aprender a usar Quaterniones, podría ser... Ahí viene la bala y la manera en la que va girando la bala mientras avanza va a estar modificando su dirección. Y cosas así. Podrías hacer sistemas complejos que se sientan como muy robustos y muy bien. MoxRace. ¿Es el de Amazon el engine o lo confundo? Sí, exactamente. Es el engine de Amazon. Ya se rindieron y dijeron... No podemos trabajar en un engine cerrado. No tenemos o la cantidad de personas o la experiencia para crear un engine 3D. Vamos a abrirlo. Vamos a hacer que... Ah, aquí va a estar el GitHub. Vamos a hacer que la gente tenga todo el acceso a nuestro engine. Aquí está Open3D Engine. Y aquí está todo el engine completo para empezar a trabajar, para empezar a corregirlo, para empezar a arreglar errores. Y vamos a trabajar ahora con esto. Y es una excelente idea. Así le hizo Google con Android. Dijo, software libre. Ustedes trabájenlo. Y luego ya cuando era súper robusto y funcionaba muy bien. Pues ya le agregó su software privativo muy malo y lleno de bugs encima. Pero tiene una base muy sólida y por eso Android logró triunfar y destronar a iPhone. Google hizo exactamente lo mismo con Google Chrome. Así de Chromium es software libre. Cualquiera puede trabajar en este navegador, mejorarlo. Y luego que ya era una base muy sólida y ya funcionaba perfecta. Pues lo mismo. Vamos a ponerle nuestras propias cosas encima. Que lo hace peor. Pero ya es algo muy funcional. Entonces. Esperemos que la historia no se repita. Que no sea una versión libre muy sólida y que luego Amazon diga. Ok, ya lo quiero de regreso. Le voy a poner mis cosas secretas encima. Pero aún así no es lo que yo quisiera. Pero eso le seguiría dando un gran futuro. Oh, lo jugué. Era muy bueno el Crisis. Sí, sí era muy divertido. Yo nunca lo tuve. Solo lo llegué a jugar en casa de un amigo. Y sí, sí se sentía el futuro. Sí. La manera en que te hacías invisible. Y cómo te veías como transparente. Y deformabas el fondo mientras eras invisible. Y cosas así. Lo dejé de jugar justo porque esa computadora no aguantó y explotó. El meme de Podicam Run Crisis. Sí, exactamente ese meme. Si empieza bien así. Como en su momento lo hizo Blender. Tiene un gran futuro la verdad. Sí, exactamente. O sea, Blender ¿cuántos años tendrá? Y sí, exacto. Vamos a ver. Blender. Vamos a ver en la Wikipedia. Supongo que aquí debe de decir cuándo se inició el proyecto. Sí, se lanzó en 1994. Y ahora sí, ya es un monstruote que todos usan para modelado 3D. Porque de nuevo, este también sí es software libre. 100% gratuito. Y según yo, ya Blender ya lo patrocina. Ya les da dinero. Incluso el mismo Adobe, que son los que hacen la competencia. Para que constantemente mejore y ellos también poder implementar las mejoras que pongan en Blender. Vamos a ver. Vamos a ver si aquí en alguna parte relativamente cerca están sus patrocinadores. pointe. Blender Foundation. Organización. Reportes. Contacto. Si no, pues igual No me quiero alargar tanto con esto Solo si estaba aquí como muy a la mano Pero sí, hace poquito leí que Adobe ya empezó a ser uno de los patrocinadores de Blender Porque sí, ya es un software muy sólido Y además hace un montón de cosas A ver, aquí lo abro rápido Sirve para crear animaciones 2D, para modelado, para efectos especiales Hasta yo lo uso como para edición de video rápido de estos streams cuando van a YouTube Así lo más sencillo del mundo, no es nada complicado Pero es un software súper completo que puede hacer de todo Ah, lo sigo leyendo Ah, pero no están solos, tienen apoyo de Amazon, Intel, Adobe, también Ah, pues sí, exactamente Debí haber leído el siguiente mensaje, gracias Moxrace Un Shooter FPS Multiplayer Online para calentar Si quieren Podemos hacerlo Bueno, va a tomar tiempo hacerlo, por ejemplo En el Open 3D Engine Porque de nuevo es muy nuevo, aún no me lo sé todo Pero sí puedo empezar a prepararlo si quieren Ah, los servidores no serían un problema Ah, simplemente hago que tenga que haber un host, ¿no? Como en juegos fijitos Que alguien tenga que ser el servidor y ya Para que eso no sea un problema La capa gratuita de AWS nos da para pruebas de 10 jugadores y así Oh, exactamente, no lo había pensado Moxrace, tienes razón Sí, sí podríamos usar algo así Y digo, no lo he intentado en Open 3D Engine Pero es lo que va a usar Amazon Supongo que se integra muy bien con AWS Unity ocupa los cuaterniones Porque los ángulos de Uler generan un bug Cuando en algunos casos angular x y z Se pueden quedar en forma paralela Y se sobreponen creando bugs Es por la fórmula que continúa Uler Ah, pero ahí sí investigaste todo Muchísimas gracias por el dato Lo escribí muy mal No, no, te explicaste muy muy bien Muchísimas gracias 24, algo así Los patrocinadores Gracias Moxrace Ya lo abro Vamos a compartir todo el escritorio Aquí está Y sí, justo AMD Epic Facebook Amazon Nvidia Unity Adobe Intel Microsoft Embark Blender Market Blender Kit Zappa Google Steam Workshop Core Web Activision Como ya todo el mundo usa Blender Sí tiene un montón de apoyo Como pueden ver aquí Ya es gigante Recibe Recibe 165,425 dólares mensualmente de contribuciones De 2651 individuos Personas que apoyan a la Blender La Blender Foundation Y 27 empresas Wow, sí es muchísimo Sí es muchísimo Patreon Colts Silver y bronce Muchísimas gracias Por el link Moxray Y bueno, ya pudieron ver Y bueno, ya pudieron ver Ya es gigante Blender ¿Verdad quiero ver? Sí, por favor El FPS Si quiero ver algo así Claro que sí Mira, si no alcanza a estar el Open 3D Engine para entonces Para cuando terminemos con 6C++ Hacemos el shooter Bueno, FPS Para que sea en primera persona Multiplayer En Unreal, ¿te parece? Tanto que podría ser una buena transición de CMOS+, Como así ya conocen los dos engines Y he visto que la industria se maneja más o menos algo así Cosas en 2D Como por ejemplo Hearthstone O Hollow Knight Están hechos en Unity Y para proyectos en 3D Usualmente siempre sí se brincan a Unreal Que es un poco más complejo Pero completo en las cosas que puedes llegar a hacer Para tener la continuidad de C Nice Sí, exacto, Monkstrace Bah De nuevo, si alcanza a estar el Open 3D Engine Preferiría que lo hiciéramos ahí Creo que les podría servir muchísimo futuro Si no, sigue quedando perfecto Si trabajamos con un Unreal Engine Para ya aprender a usar los dos Y bueno, ya sin más Para no retrasarnos en el stream de hoy Vamos a continuar En Unity con nuestro juego Recuerden, el plan es hoy terminar Voy a cerrar ya todos estos enlaces De que es lo que vamos a hacer próximamente Aquí estamos bien Y vámonos Aquí en descargas A nuestro Unity Hub Y este es el proyecto en el que hemos estado trabajando 2D Shooter Stream Y pues Vamos El resumen lo voy a hacer como muy muy rápido Para así alcanzar a terminar Hoy Pero Si haremos el resumen de todo lo que llevamos Paso a compartirles Unity nada más Para poderlos estar leyendo De nuevo avísenme Esto fue lo que creamos en el stream pasado Y un enemigo Y nuestro jugador La navecita Tenemos solo esta escena Que pues es el nivel que estamos creando Tenemos 3 scripts hasta ahora Creo 4 Tenemos el script del fondo Para que el fondo se esté moviendo Tenemos 2 scripts del jugador Uno para los controles Para estarnos moviendo Disparando y demás Y otro de cómo funcionan las balas Tenemos un script de enemigos Para cómo se comportan los enemigos Ahorita vamos a abrir todo esto Y aquí en Sprite Tenemos El arte del jugador Que de nuevo En algo que vayan a publicar Creen su propio arte Yo esto lo saqué de De Galaga El fondo lo saqué de la página de la NASA Aquí tenemos nuestros 3 enemigos Esto también es de Galaga Y los 2 asteroides No recuerdo dónde lo saqué Creo que De una página de assets gratuitos Y de nuevo nuestra bala También el arte de Galaga Voy a ver si hay dudas o comentarios Veo que hay gente nueva viendo Este ya es el último stream Que hacemos sobre Unity Pero podemos retomar Para cualquier duda O pregunta Que les llegue a surgir A lo largo de este proceso Por favor Si no duden En preguntar en el chat Si hay algo Que quieren Que repasemos a detalle Ver cómo se hizo O algo que no se entienda claramente Voy a darle jugar Que llevamos hasta ahorita Ya tenemos Cómo se comportan los enemigos El fondo que se mueve Ya disparamos E incluso Si vieron Esto fue hace 2 streams Creo Implementamos un sistema Super divertido De Bueno Como pueden ver No importa Qué tan rápido Presione Hay como cierto control De a qué velocidad Se dispara Sí Para que el juego No se rompa No Si lo presionamos Muy rápido El juego Se dispara más rápido Hay como cierto control Implementamos un sistema En el que Si dejamos presionado El botón Podemos disparar En ráfaga Pero Nos movemos más lento Como pueden ver Nos movemos lento Voy a dejar de disparar Y recuperamos la velocidad Sí Si presionamos mucho El botón Tenemos una velocidad Si dejamos presionado Disparamos súper rápido Pero nos movemos lento Voy a estarle poniendo Play y pausa Rápidamente Para que se alcance A distinguir El comportamiento De los enemigos La La navecita enemiga La abejita de Galaga Solo baja en línea recta Mientras que Los dos asteroides Están girando Vamos a ver Si se alcanza a notar De hecho Giran de manera Aletoria No hay ningún control Hacia qué lado Se mueven Cada vez que aparezcan Van a comportarse Diferente Voy a darle play Como pueden ver Esta vez Los dos estaban girando En una misma dirección Hacia la derecha Y Ahora los dos Están girando Hacia la izquierda Y puede ser Uno y uno Y cosas así Si Estos son los primeros Tres enemigos Que implementamos Pero ahí están Ya funcionan Voy a compartirles Todo el escritorio Y si quieren Hacemos como un repaso Súper rápido Del script Que creamos Para los enemigos Es públicamente Dejen abro al enemigo Aquí está nuestro script Lo podemos estar viendo Al mismo tiempo Y voy a hacer esto Un poquito más grande Así Tenemos la velocidad La velocidad De rotación Puede disparar Porque La vejita Puede disparar Puede girar Porque los asteroides Pueden girar Pueden moverse Eliminarlos Para que cuando salgan De la pantalla Desaparezcan Y no se esté Acumulando Y acumulando memoria Y estas son privadas Y esto de aquí Es para que igual Aparezcan en Unity Y podamos modificarlas Spawn Que justo lo vamos A trabajar hoy Bala Enemiga Y sonido de explosión Que de nuevo Son tema para Bay Si se fijan aquí No los estamos usando Aquí creamos Esta función awake Con el sonido de explosión De nuevo Aún no se usa Vamos a usarla hoy ¿Qué más? Cuando inicia el juego Nos pregunta ¿Puede girar? Y si sí puede girar Haz esto de aquí adentro Aleatoriamente Escoge 0 o 1 Agarra un número Unity al azar Si agarró 1 1 es mayor que 0 Haz esto de aquí Si agarró 0 Haz esto de aquí ¿Qué es lo que hace? Giran Nuestros asteroides Aleatoriamente En un rango Entre 50 y 69 Y esto es exactamente Y esto es exactamente Lo mismo Gira aleatoriamente Entre 50 y 69 Solo que aquí Gira hacia un lado Y aquí hacia el otro ¿Sí? Lo estamos multiplicando Por menos 1 Porque digamos Que gira a una velocidad Y de 50 ¿Cuánto es 50 por menos 1? Menos 50 Gira esa velocidad Hacia el otro lado Esto es lo que hace Nuestro juego Cada vez que se actualiza Un frame Entonces si el juego Está corriendo a 60 FPS Va a ser esto de aquí 60 veces Cada segunda Nuestra función de movimiento Y nuestra función de girar Si puede moverse Pues se va moviendo En la pantalla ¿No? Hasta Que llega a la parte De hasta abajo Que la llamamos eliminar Y se elimina el objeto Y Si puede girar Más bien La función girar es Si puede girar Pues giramos Aquí está Este Rotar A la velocidad de rotación Que le digamos De manera fluida En donde va a rotar En el mundo que creamos Esto es un repaso rápido De lo que hicimos El stream pasado De nuevo Todos los streams Están en el canal De En este canal de Twitch Y en cuanto desaparecen De Twitch Aparecen en nuestro Canal de YouTube De hecho El primer stream de Unity Creo que le quedan Como dos días Y ya en dos días Que desaparezca de aquí Se sube automáticamente A YouTube Si no hay ninguna duda Podemos pasar A lo que sigue Que es justamente Arreglar Este gran problema Que tenemos aquí Voy a correr el juego Si muy bonitos Nuestros tres enemigos Pero y que Vamos a tener que Aquí en la escena Estar agregando Aquí arriba A todos los enemigos En el orden Que queremos Que vayan viniendo Para que lleguen Hacia nosotros Pues No verdad Eso sería Pues súper pesado Y muy mal diseño Para un juego Entonces ¿Qué vamos a hacer? Bueno Primero Vamos a borrar Estos tres enemigos Muy importante Recuerden Aquí en assets En nuestra carpeta De prefabricados Haber guardado A los tres enemigos Antes Sí Lo único que había Que hacer Era agarrarlos Y mandarlos A nuestros prefabricados Sí Para que aquí Este Todo lo que hicimos Un prefabricado Es todo lo que Compone Al objeto El enemigo Tiene Una posición En el mapa Tiene Un sprite Un render Pues Tiene un cuerpo En este mundo Tiene una caja De colisión Para que más adelante Le afecten las balas O pueda chocarle A nuestra nave Y destruirla Va a producir audio Eso de nuevo Todavía no lo No lo configuramos Y el script El código que escribimos En C Sharp No Ya con su velocidad Velocidad de rotación Puede disparar Por ejemplo La visita Acuérdense que va a poder Disparar Pero no puede girar Puede moverse ¿Qué tan abajo Lo eliminamos? Esto es lo que Vamos a trabajar hoy Donde va a aparecer Y las balas Que va a disparar De la misma manera Por ejemplo Un asteroide Este no puede disparar Pero si puede girar Tiene los mismos componentes A este no le vamos A agregar balas Ya veremos Eso más adelante Lo importante Guarden sus prefabricados Creen una carpeta Que sean prefabricados Ahí organícenlo Como ustedes quieran Nosotros aquí en enemigos Y guárdenlo ¿Sí? Para que cuando aquí Le damos eliminar No los estemos borrando Para siempre Eliminar Eliminar Y bueno ¿Por qué los estamos eliminando? Porque vamos a crear Un punto de aparición Creo que el ejemplo Más famoso de esto Es Minecraft ¿No? Creo que cuando la gente Escaba lo suficiente En Minecraft Puede encontrar Como unas cajitas De donde salen Los enemigos Porque de algún lado Tienen que venir Pues justo Vamos a crear eso Vamos a crear aquí Un nuevo objeto vacío Clic derecho En nuestra jerarquía Crear vacío Y aquí vamos a llamarlo Spawner No se me ocurre la palabra En español La verdad Enemigos ¿Sí? Este objeto ¿De qué se va a encargar? De spawnear A nuestros enemigos Vamos a darle un iconito Me gusta este icono azul Para que ubiquemos Cuál es nuestro Spawner de enemigos Y vamos a ponerlo En la posición 0 Aquí también 0 Y en Y6 6 me parece bien ¿No? Aquí está nuestra cámara Que aquí aparezcan Los enemigos No sé si Queda claro ¿Qué estamos haciendo? ¿El spawn? Sí exactamente El spawn Esta cosita de aquí Es un objeto Que va a crear A todos nuestros enemigos ¿Cómo vamos a hacer Eso? Bueno Pues con un script C Sharp Como en todo Vámonos a nuestros Scripts Scripts de enemigos Y este de aquí ¿Cómo se llamaba? Enemigos script Vamos a crear otro script Que se llame Enemigos Spawner ¿Sí? Este código de aquí Va a ser Para spawner enemigos Y bueno En donde lo queremos Pues en nuestro nuevo objeto En el spawner de enemigos Solo agarramos Nuestro nuevo script Así es este de aquí Como los dos empiezan con ese Sí, ese está el segundo Nos vamos a enemigos Spawner Y lo agregamos Como uno de sus componentes De aquí voy a pasar Spawn En español sería Generador o algo así Cierto Este Frey Gracias Vamos a corregir esto Vamos a Renombrarlo Y vamos a ponerle Generador de enemigos Vamos a eliminarle Este componente Prefiero hacer esto Por si ya tenía Alguna relación Con el nombre Que no nos dé Ningún problema Voy a remover El componente Y voy a eliminar El script Ahora sí Vamos aquí A crear un nuevo script De C Sharp Que se llame Enemigos Recuerden En los scripts Es buena práctica No usar espacios Dividimos las palabras Con mayúsculas Generador Ahora solo espero Que no se nos preste Confusiones Porque ya había puesto Spawn en algunas cosas Como aquí Pero creo que Solo en cosas Que usábamos Este spawn Es donde spanean Nuestras balas Entonces no Creo que Nada relacionado Con esto No debería haber Ningún problema Es este de aquí Ahora es el primero Enemigos y generador Y lo agregamos Como uno de sus componentes Ya está Voy a pasar A compartirles Todo el escritorio Para de aquí Le damos doble clic Y lo estamos abriendo En Visual Studio Code De nuevo Pueden usar un blog De notas Lo que sea Que les guste Para escribir su código Y pues vamos a empezar Vamos a crear Todas las cosas Que necesitamos Que aquí ¿Qué va a hacer? Bueno Vamos a crear Una variable Pública Importante Que va a ser El mínimo en x Y el máximo en x Esto igual Y les dio un déjà vu Dirán Ya habíamos hecho Algo así ¿No? Sí Lo hicimos en Ah En Visual Studio Code Aquí pueden ver Como todas sus carpetas Entonces Aquí podemos ver Todos los demás scripts En el script del jugador ¿Dónde está? Jugador scripts Controles Esto lo hicimos Para decir Hasta dónde se podía ir ¿Se acuerdan? Para que la nave No se pudiera ir Al infinito Hacia la izquierda O hacia la derecha Por eso es x En el eje x En este eje de aquí Voy a espasar La misma lógica Que de hecho Ya la conocemos Pues vamos a usar la misma ¿Sí? La nave se puede ir Hasta aquí Y hasta acá Esos son sus límites Entonces los enemigos También pueden caer En esos mismos límites ¿No? Que eran de Menos 2.3 Y 2.3 Ok Vamos a trabajar con eso Mínimo de x Es igual A Menos 2.3 Flotante Y el máximo de x Va a ser igual 2.3 2.3 Flotante Y ya está Como engendrador Pero spawn No lo había hecho La relación Pero sí Pueden ponerle Engendrador Ustedes a su objeto Para crear Pues a sus engendros ¿Qué más necesitamos? Necesitamos Objetos Del juego GameObject Vamos aquí a hacer Una lista De objetos ¿Qué? ¿Qué va a ser? Va a ser Nuestros asteroides Pre Con mayúscula aquí Aquí abajo Prefabs ¿Sí? Nuestros asteroides Prefabricados ¿Por qué es una lista De objetos? Si estoy compartiendo Todo el escritorio Sí Porque tenemos dos Vámonos a nuestros Prefabricados Enemigos Tenemos dos asteroides Entonces una lista De asteroides Y vamos aquí a hacer Otro objeto Esta vez es solo uno Que se va a llamar Enemigo Prefab ¿Sí? Es un objeto Que es el enemigo Una lista de objetos Que van a ser Nuestros asteroides Si digamos que Ustedes van a crear Múltiples enemigos Hacen lo mismo De aquí Dicen Es una lista De enemigos Y se va a llamar Enemigos Y prefabs ¿No? Pero ahorita En este juego Solo vamos a usar Un solo enemigo Así que así está bien Guardamos Y si nos vamos Bueno Vamos a crear El último Vamos a crear Un contador 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 Igual a 2f Ahora vemos Para qué vamos a usar esto Si nos vamos Y aquí a Unity Vamos a ver Que aquí podemos agregar Nuestras cosas Aquí está nuestro Generador de enemigos En cuanto le demos Correr Se va a guardar Lo de menos 2.3 2.3 Y eso Pero de la misma manera Se lo pueden escribir Manual El mínimo El mínimo es Menos 2.3 El máximo Es 2.3 Y esto es importante Aquí está el contador ¿Cuántos Asteriodes Prefabricados Vamos a usar? Vamos a usar 2 Y si ya abrimos Esta lista Aquí van a estar Nuestros dos elementos Y aquí va a estar Nuestro enemigo Prefabricado ¿Aquí qué hay que hacer? Bueno Pues justo Lo que se imaginan Hay que Mandarle los objetos Mira Aquí tienes El primer asteroide El elemento 0 Y el segundo asteroide Y ya Ya tenemos Nuestros asteroides Aquí hay que ponerle Nuestro enemigo Es este de aquí De nuevo Si tienen varios enemigos Hubieran creado Una lista Como esta Dicen cuántos enemigos Y agregan todos Y listo Así de fácil Eso es todo Con lo que vamos a trabajar Y pues hay que trabajar Con Con esto Voy a pasar A compartirles Solo Visual Studio Así los puedo estar Leyendo Mientras tanto Si tienen dudas O preguntas Visual Studio Es este de aquí Ahí estamos Y que nos queda hacer Pues crear nuestra función Para generar enemigos Generar enemigos Vamos a llamarla Y aquí está nuestra función Que va a generar enemigos ¿Qué necesitamos para esto? Vamos a necesitar Que vea Donde generarlos Aquí en el eje X Entonces Vamos a crear Una variable Flotante Se va a llamar Posición en X Pos Bien bajo X Va a ser igual Pues A un número A una posición Al azar Pero no completamente Al azar ¿No? Porque entonces diría Ah ok Voy a aparecer el enemigo aquí Y ya que de aquí Baje a la mitad De la nada Lo siento Ahí va ahora sí Voy a aparecer el enemigo Aquí está nuestro juego ¿No? Lo voy a aparecer aquí Y ya que de aquí Pues de aquí baja ¿No? Para que ya le dispares Y pues no Necesitamos que aparezca En nuestro juego Entonces vamos a decirle Random Pero Random entre cierto rango Y el rango Ya saben cuál es Lo mínimo A lo que puede llegar De aquí sin salirse Y lo máximo A lo que puede llegar De aquí sin salirse Y ese va a ser Nuestro rango Y ya que tenemos La posición Ya Esto les va a dar El déjà vu A lo mismo que hicimos Con las balas Con los enemigos Con nuestro jugador Creamos un vector Temporal Que se va a llamar Tempor Porque es nuestro vector temporal Y es igual a TransformPosition Si Va a ser igual a La posición En la que ahorita esté Está guardando Tenle un segundo Unitito En donde esté El generador De enemigos Que de nuevo Va a ser una posición Random de aquí En X Va a ser Aquí Pero En cualquiera De todo esto En algún lugar De aquí Va a aparecer Y nuestra posición Temporal Va a ser igual A esa posición Y vamos a decir La posición temporal En X Es igual Pues a esta posición En X Que acabamos de crear Esta posición Al azar Si Esto de aquí Es algo que hicimos En el stream Pasado No sé si se acuerdan Créanme Un número Al azar Entre Cero Y uno El segundo Número es excluyente Si le hubiera puesto Cinco Podría ser Cero Uno Dos Tres Cuatro Entonces Entre cero Dos Es cero Uno Va a generar Uno de esos dos números Si fue Uno O sea Si es mayor que cera Vas a hacer Esto de aquí Si no Vas a hacer Esto de aquí ¿Y qué queremos aquí? Que al azar Escoja Un Asteroide O Nuestra Abejita Nave enemiga Entonces Vamos a hacer Que si escoge Uno Toque un asteroide AES Instant Yate Para crearlo Para que aparezca Asteroides Prefabricados Y Vamos a hacer Random range Que escoja al azar Cual asteroide Aparezca ¿No? Entre cero Y Aquí podría ponerle Entre cero y uno Porque solo tenemos Dos asteroides ¿No? Voy Estoy compartiendo Todo el escritorio Si tenemos Tenemos el cero Y tenemos el uno Pero una buena práctica Si en algún momento Pensaban agregar más Es decirle Entre cero Y ¿Ven los asteroides Prefabricados? ¿Cuántos hay? Lente Y Entre esos Si puede agarrar El cero Y si creamos Cinco asteroides Diferentes Cero Uno Dos Tres Cuatro Que agarre Uno de esos Al hacer ¿Y qué más? Aquí Tenme un segundito Les dejo Mientras El código Tengo que esconder La cámara Para que se vea bien Si tienen alguna duda Con esto Díganme por favor Esto me debería tomar Solo un segundo Parece que no hay ninguna duda Entonces podemos seguir Voy a dejar la cámara oculta Para que se vea esto de aquí Ahorita la regreso ¿Qué más necesitamos? Necesitamos decirle Dónde va a aparecer Que es en Nuestro Nuestro vector temporal Y necesitamos decirle ¿Cómo se escribe en inglés? Es Cuaternion Punto Identity ¿Sí? Porque no vamos a estar usando Los cuaterniones Y ahora sí Eso es todo Algo que me gusta hacer aquí Es poner enter Entre las comas Para que Pues quede un poquito Más ordenadito Y que no quede todo El texto Pegado Esto no hace ninguna diferencia ¿Sí? El código es exactamente igual Voy a ver si puedo activar la cámara Y que se siga viendo todo Sí Perfecto Entonces Apareceme algo Un asteri de los prefabricados Al azar de toda la lista Y aparecemelo En el vector Que creamos En ese punto Y sin modificar Su ¿Cuál es la palabra Que busco? Su rotación Si no Si recuerdan Aquí escogimos al azar Entre 0 y 1 Si toca 0 Pues vamos a crear La navecita Instantiate ¿Cómo lo llamamos Al prefabricado De Enemigo Quien bajo prefabra ¿Sí? Apareceme al enemigo De nuevo En En el vector Que acabamos de crear Y usa Cuaternion.identity Que es prácticamente No estar usando Los cuaterniales Y veo si hay alguna duda Con esto Y lo vamos a correr Comparto el código De la nave Se parece muchísimo Vamos a ver El de la nave Que por cierto Ya les comparto El escritorio aquí La nave La nave La nave Vamos a abrir La lista Es este Controles de jugador Y si se parecen ¿No? ¿Hasta dónde puede llegar La nave? Pues es lo mismo El objeto Que le damos ¿Qué otra cosa Tienen en común? Pues a grandes ratos Eso es todo La única otra diferencia Es que se manejan Manejamos la misma teoría Para todo nuestro juego ¿No? Para que sea fácil De entender Y corregir cualquier error Creemos un vector Lo llamamos temporal Y es igual A la posición ahorita De nuestro objeto Y la movemos casi siempre En X ¿No? Y ya aplicamos los cambios Sí, se parecen mucho Y vamos a comprobar Que nuestro código funciona Voy a abrir aquí Unity Estoy compartiendo Sí En teoría Esta cosita de aquí Ya debería estarnos Generando enemigos al azar Ahora tenemos un error Vamos a corregirlo Es cuaternion Y le puse una R Le puse cuaternion Cuaternion Igual aquí Ahora sí tenemos todo bien No, un error más Bueno Solo no desaparece Ese mensaje Vamos a ver Algo nos falta ¿Qué puede ser? Ah, ok Ya Pues Creamos aquí Nuestra función Muy bonita y todo ¿No? Pero no la estamos usando Para nada Vamos aquí En el inicio A decirle Vamos a invocar Para que uses Y aquí le decimos El nombre de la función Coma Y cada cuánto tiempo Queremos que use esta función Para eso creamos esta variable Contador Cada dos segundos Créame un enemigo De nuevo Con la dificultad Podemos Hacer alguna función Que esto lo baje a uno Lo suba a tres Y diferentes cosas Y aquí dijimos Que el nombre De nuestra función ¿No? Se llama Generar Enemigos Vamos a compartir Todo el escritorio Vamos a ver Si ya corre Vamos a correr Y nos debería Generar enemigos Aquí hay uno Y ya sé Que nos hace falta Esto es algo Muy De C Sharp Podemos Invocar a la función En la misma función Y creo que aquí Es necesario Vamos a ver Si sí Perdón Esta es la función Esta es la función Estas son las llaves De la función Entonces deberíamos Pegarlo aquí ¿Sí? Invocar Generar enemigos Y cada cuánto tiempo Vamos a comprobar Esto De nuevo Les comparto Todo Vamos a Nuestro juego Le damos Play Esperemos que ya Ahora sí Hayamos arreglado Todo Y sí Ahí vienen Nuestros enemigos ¿Alguna duda Dado pregunta Hasta aquí? De nuevo Algo que no haya Quedado claro Que quieran Que repasemos ¿De aquí Qué nos va a faltar Hacer? Bueno Aún Los enemigos No interactúan Con nuestra nave Con nuestras balas Aún La navecita Enemiga No dispara Oigan De aquí Hay un error No había notado Las abejitas Vienen al revés Vienen en reversa Vamos a arreglar eso Ay bueno Aquí podemos ver Cómo el generador De enemigos No los empieza A generar al azar En esta línea Voy a ponerle pausa Paso a compartirles Visual Studio Code Ahora sí Nice Sí Mox Trace ¿Qué te parece Hasta ahora? Ahora es una Futura Estaca con el aguijón Ok Sí Perfectamente Podríamos Aquí Tal como Hicimos Sí Toca uno O cero Podríamos hacer Otro nuevo ¿No? Aquí es donde Estamos creando Las abejitas Podemos hacer Un Sí Pues esta misma Esta misma lógica De hecho Si toca uno Los aparecemos así Al revés Y si toca cero Los aparecemos bien Pero esta vez Para no complicar Un más el código Y que no Ataquen con el aguijón Aunque me gustó la idea Vamos a hacer Que Que estén volteando Hacia el lado correcto Y para eso Vamos a usar Los cuaterniones Vamos a decir En lugar de No hagas nada Vamos a usar Euler Dejen veo Que si se esté compartiendo Si está en buen tamaño Y se alcanza a ver Vamos a usar Euler Para la posición En X No lo quiero rotar En Y No lo quiero rotar Sí No quiero Rotar el objeto En X Porque pues solo desaparece Es una imagen 2D No lo quiero rotar Este Perdón En X Desaparece Porque es una imagen 2D En Y Pues desaparece Porque es una imagen 2D Lo quiero rotar En Z Y estaba al revés Entonces vamos a rotarlo 180 grados De nuevo Me gustó la idea Ya tienen 2 enemigos Hacen que unos Caigan rápido Y piquen con el aguijón ¿Lo hacemos? Sí Si luego me complica algo Para lo que teníamos planeado Lo elimino Si Aquí generamos al azar Un 0 O un 1 Si toca 1 Pues todo perfecto ¿No? Ya deberían caer En el En el En sentido correcto Else O sea que si toca 0 Aquí vamos a hacer Los dos vamos a hacer Varias cosas Perdón Si toca 1 Pues ya lo corregimos Si toca 0 Vamos a hacer Vamos a hacer que vengan Al revés Y hay que darles Velocidad ¿No? Que caigan rápido El problema es que desde aquí No podemos estarles manejando La velocidad Entonces Si sería complicar el código Porque aquí solo decidimos Cómo aparecen No, sí Es algo que podíamos implementar Pero les estaría complicando Muchas cosas más Entonces Por ahora Lo siento Si hay que limitarnos a Igual le explico Por qué se complicaría Mucho más ¿No? Porque aquí estamos decidiendo Cómo aparecen Y si aquí modificamos Y hacemos que aparezcan Al revés Lo que va a pasar Es que Cuando ya les enseñemos A disparar Tenemos que ahora Volver a hacer otro E-Fails Por si están disparando Hacia arriba O si Porque si están de cabeza Ahora van a estar disparando Hacia arriba Y eso pues no nos sirve De nada ¿No? Nunca nos va a dar Y quería modificarles La velocidad Pero de nuevo Sigue siendo el mismo enemigo Lo ideal aquí Es que crearan otra abejita Que sea lo mismo Con la textura volteada Y ahora sí Son dos cosas diferentes Pueden tener Diferente velocidad ¿Sí? Ah Vámonos aquí Que fuera Como su propio Prefabricado Vámonos a Prefabs Enemigos Aquí crear El suyo Porque acuérdense Cada prefabricado Tiene Si dispara o no Si gira o no La velocidad A la que va Y podemos hacer Que el que pega Con el aguijón Que no dispare Pero se mueva Mucho más rápido Y cosas así Entonces sí Lo ideal sería Crear otro enemigo Vamos a ver Vamos a ver Si ya lo corregimos Y sí Ya están volando En el orden correcto Solo usamos Los cuaterniones Para decir Ahora sí Rótalo 180 grados Sí Dejarlo al revés Ahí viene la abejita Tendré que cambiar El script del enemigo Y crear otro Exactamente Frey Sí Me gusta mucho La feature De atacan Con el aguijón Pero Bueno Eso es algo Que ustedes Pueden implementar En su juego Eso sí Recuerden En los créditos Darle El crédito Por la idea A MoxRace Bien Ahora está de frente Sí Corregido Ahora Déjenme pensar Qué quiero que venga después Si quiero Que ya empecemos A disparar Así sería lo ideal Para esto Qué vamos a hacer Bueno Para eso Tomamos una precaución No sé si recuerdan Que aquí en prefabricados Creamos El prefabricado De balas Ahí está Y ya habíamos creado La bala para enemigos Que como es Exactamente igual A la bala De los jugadores Tiene posición Tiene sprite Tiene cuerpo Tiene caja de colisión Tiene script Tiene cuerpo Tiene caja de colisión Este no tiene El script Hay que ponérselo Fue antes de que Creáramos el script De las balas Entonces Cómo haremos esto Vamos a agregarle Componente Y aquí está Y aquí está Bala script Y listo Ya nuestra bala También tiene El script De balas De aquí Solo hay que modificarla Para que existan Las balas De los enemigos ¿No? ¿Cómo hacemos esto? ¿Por dónde quiere empezar? Ok Lo ideal es que Hagamos lo mismo Que hicimos con nuestro jugador No sé si recuerdan Que creamos dentro De un objeto Que se llama spawn Vamos aquí a escena Para poder verlo No tiene textura Ni nada Es este iconito De aquí Que como podemos ver No hace nada No es más que un lugar Pero lo estamos usando Para decir En nuestro script Si Quiero que De aquí Empieces a disparar Entonces Vamos a hacer eso ¿Qué voy a hacer? Voy a Agregar El prefabricado De mi enemigo Aquí al juego No importa dónde Recuerden que lo vamos a A borrar Más adelante Si Solo quiero que exista Por ahorita Aquí le voy a dar Click derecho Y vamos A Crear un objeto vacío Que ya está Dentro de nuestro objeto Y vamos a seguir La misma lógica ¿No? Porque es exactamente Lo mismo que nuestro jugador Se llama spawn Vamos a darle El mismo icono Para que sea claro Que es Y solo tiene una posición ¿De dónde queremos Que se empiece a disparar? Pues justo Ah no Aquí está bien en cero Igual en z Justo de donde empieza Nuestra nave ¿No? Nuestra nave enemiga 3.6 Nos parece bien Vamos a ver Si Que de aquí Que de aquí se empiece a disparar Y eso es todo Eso es nuestro spawn Ya nuestro enemigo Tiene un lugar Desde donde va a empezar A disparar Ya de aquí Solo hay que Guardar Para que se guarde En el prefabricado No lo olvidemos Override Aplicar a todos Y ya hay que eliminarlo Ya nuestro prefabricado Ya está como lo queremos Esto ya no es parte Del juego final Olvidé algo Lo siento Vamos a volverlo a crear Nuestro enemigo En nuestro script Ya habíamos planeado todo Ya aquí estaba el spawn Vamos a decirle que spawn Es este spawn Que creamos aquí Lo arrastramos Y ya está Ah voy a ocultar la cámara Porque creo que esa parte No se alcanza a ver Si solo agarramos Aquí en el spawn Y lo arrastramos En Cancelar Enemigo Si aquí donde dice spawn Le agregamos Nuestro spawn Cancelar Y que otra cosa Hay que hacer La bala enemiga Pues ya también La tenemos creada Aquí en prefabricadas Balas Aquí está la bala enemiga También solo hay que Arrastrarla Y ahí está Ya nuestros enemigos Tienen el punto Del que van a disparar Y la bala Que van a disparar Ya solo hay que Agregarse las De nuevo hay que guardar Voy a volver A activar la cámara Ok Y vamos a Y vamos a Ya guardamos Sí Vamos a eliminarla ¿Este también se ha estado Guardando? Sí Recuerden Siempre estar guardando Sus prefabricados Ya de aquí Ya de aquí solo hay que irnos Vamos a Nuestro script Y vamos a modificar En enemigos El script De De cómo funcionan los enemigos Hay que hacer que pueda disparar ¿Hasta ahorita tienen alguna duda o pregunta con lo que estamos haciendo? Ya es la última parte Así que sí entendería que Que haya preguntas No se preocupen Cualquier cosa que no esté clara Si no duden en En ponerlo por favor ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a crear nuestra función disparar ¿No? Aquí ya tenemos al enemigo El enemigo Tiene un sonido Nos pregunta si puede girar Y si se gira Se mueve Gira Lo único que Aquí está la función de movimiento Aquí está la función de girar Vamos a crear una función Para que los enemigos puedan disparar Y pues justo vamos a llamarla así Vamos a llamarla Point Si estoy compartiendo Si no hay preguntas Bien Point disparar ¿Sí? Nuestra función para disparar Vamos a crear un objeto Que se llame bala Y va a ser igual Instantiate Aquí vamos a crear Bueno Con la bala enemiga Su spawn Más bien Del spawn Específicamente La posición Que Les estoy compartiendo Todo el escritorio ¿Sí? ¿Recuerdan? Es lo único que tiene el spawn Este es el del jugador Pero el enemigo es igual Solo tiene una posición Bueno Transform Composición Rotación y escala Es lo único que tiene No son más complejos Que eso Los spawn Pero hay que decir Específico Del spawn La posición Y de Cuaterniones Pues nada No queremos que las balas Roten Ni nada así Por el momento Paso a compartirles Unity Creo que eso va a ser todo Déjenme ver Sí, eso es todo Ya de aquí Pues ya nuestro nuevo objeto Bala Vamos a decirle Agarra el componente De nuestro script de bala Bala Script Ok Aquí nos hace falta hacer algo Voy a Abrir el script de nuestras balas Para ver qué es lo que nos hace falta Implementar Bala script Aquí solo tenemos las balas Y funcionan Y está perfecto Y lo que quieran Pero Estamos como una manera de saber Si la bala es nuestra O de los enemigos Más porque estamos usando La misma textura Así que ¿Qué les parece? Si aquí vamos a crear otra función Publica Juliana Esto como no quiero que se rompa Recuerdan cuando estuvimos Haciendo Esto de aquí SerializeField Para que las variables privadas Se vieran en Unity Y las pudiéramos modificar Pues ahora queremos Justo el efecto contrario Quiero una variable pública Porque la voy a estar usando En este script Sí Aquí en donde íbamos Quiero que sea pública Pero es importante Que no se modifique Porque puede romper las cosas Entonces aquí vamos a hacer Lo contrario Vamos a decirle Esta es pública Pero no quiero que me dejes Modificarla en el inspector De Unity Hide En inspector Sí Es lo contrario A lo que hicimos En el stream anterior Ok Esta es privada Pero sí Déjame modificarla Esta es ok Esta es pública Pero no me dejes modificarla Porque esto es para saber Si la bala Es una bala Enemiga De default Vamos a ponerle que no Y aquí en el inicio Vamos a decirle Si la bala Es enemiga Si es bala enemiga Vamos a hacer que se muevan más lento Las balas de los enemigos Velocidad No, perdón Vamos a hacer Que se disparen hacia abajo ¿No? Porque ya creamos las balas Y las balas se disparan así En esta dirección ¿Cómo hacemos que se disparen en esta dirección? Fácil Lo multiplicamos por menos uno Igual que la lógica del giro Gira para acá ¿Cómo hacemos que gire para acá? Pues por menos uno Y ahora Gira en el lado contrario Va a ser lo mismo Pero negativo Invocamos esto Es para borrar las balas Movernos Movernos Eliminar bala Sí, creo que es todo No necesitábamos tener listo esto de aquí ¿No? Es para la enemiga Ya podemos volver A nuestro script Nuevo El de Perdón Al script de enemigos Para que empiece a disparar Ya podemos volver aquí Vámonos hasta abajo Que es donde estábamos trabajando Y ahí está Podemos seguir ¿En qué estábamos? Bueno, estábamos preguntando Aquí en nuestra función disparar Nuestro nuevo objeto bala Va a ser igual a Saca el componente de Bala script Y aquí hay que ponerle una coma Y ahora sí Vamos a usar nuestra nueva función Es Bala Enemiga Y aquí sí va a ser Justo aquí es donde lo volvemos True Bueno, sí Puede disparar Pues disparamos ¿No? Y esta es nuestra nueva función Disparar Vamos a decirle Inbook Disparar Random Range Ya, que dispare De manera aleatoria ¿Qué nos puede hacer falta aquí? Creo que es todo Si no me equivoco Esto ya debería funcionar Déjenme hacer un repaso rápido Esto es para girar Movimiento Movimiento Aquí están nuestras funciones Todo parece estar bien En el awake Nomás llamamos esto En el start Si puede girar Pues gira Ah, pues solo hay que decirles Que si puede disparar ¿No? Aquí en el start Si Puede disparar Y va a ser Y va a ser la misma lógica Que habíamos visto hace un momento Pues nada más llamamos a la función En un tiempo al azar Aquí está ¿Puede disparar? Si, sí Pues dispara al azar Fue muchísimo Pero ya está ¿Alguna duda? ¿Pregunta algo que no haya quedado claro De todo esto? Sin más Si no Podemos irlo a poner a prueba No me sorprendería Que hayamos escrito Procesándolo Sí, igual ahorita Hago un repaso rápido No te preocupes Pero vamos a ver Si funciona Le voy a dar play Y tenemos unos errores Si lo imaginé ¿Cuál es el problema aquí? ¿Qué es lo que decía Unity? Punto y coma esperado Creo que solo nos faltó Un punto y coma Vamos a nuestra función De disparar Y es bala Punto Get component Bala script Ah, sí Esto es un punto Perdón Sí, perdón Del script De la bala Sacamos nuestra función Es bala Y decimos que Que es una bala enemiga Sí ¿Eso era nuestro único error? No En algún punto Escribimos Radom En lugar de random Y según yo Tenemos el mismo problema Aquí abajo Porque solo lo copiamos Y pegamos Sí Y ahora sí Creo que ya corregimos todo Sí Veamos si los enemigos disparan Lo tenemos Ok La buena noticia Es que si disparan La mala noticia Es que disparan A la misma velocidad A la que se están moviendo Entonces La bala siempre está sobre el enemigo Vamos a arreglar eso Vámonos a assets Prefabricados Enemigos Y aquí está nuestro enemigo La ventaja de ser Super ordenados con todo Es que lo podemos arreglar Super fácil Aquí está el enemigo Y vamos a modificarle su velocidad A 2.5 Eso me parece bien Y Ya está Ahora vámonos Al prefabricado De nuestra bala Prefabricados Balas Bala enemiga Y esta se movía Sí miren Justo a la misma velocidad 5 Voy a ocultar Mi cámara un momento No sé si Eso lo alcanzó a tapar Aquí en prefabricados Nos fuimos enemigos Enemigo Y aquí estaba la velocidad ¿No? Ya la modificamos De 5 a 2.5 Aquí mismo en prefabricados Nos vamos a nuestras balas Y la bala enemiga Se mueve a una velocidad De 5 Vamos a moverla A 7.5 ¿Sí? El enemigo se hizo 2.5 más lento La bala se hizo 2.5 más rápido Vamos a probarlo A ver qué tal queda así Estos son los meteoritos Esos no los modificamos Aquí viene el enemigo Más lento Pero sí Disparan rápido Me gusta Y como es random Se han estado tardando En disparar Pero pues podrían Dispararnos dos veces Seguidas desde arriba ¿No? Disparen pronto Sí, ahí está Ese sí disparó dos veces Pues ya está Vamos a hacer Un repaso súper rápido De lo que hicimos Antes de pasar A lo que sigue Son veloces la verdad Siento que está Pero que se siente bien así Aquí ¿No? Me gusta esa velocidad Para que nos estén atacando Más para que nosotros No usemos del modo Súper rápido Bueno, de disparar Muy rápido Porque como nos movemos lento Las balas se volverían Difíciles de esquivar Ok, ¿Qué hicimos? Bueno Teníamos nuestro script Para las balas ¿No? Aquí en Bala script Pues creamos una nueva Variable booleana Que puede ser Verdadero o falso Como cualquier booleano ¿Que la bala es enemiga? Pues normalmente no Pero vamos a hacer Un momento en el que sí Si la bala es enemiga Se dispara En la dirección contraria Si lo estamos multiplicando Por menos uno ¿Por qué? Porque si la bala Se iba moviendo a cinco Ahora se va a mover A menos cinco Si Se va a mover En la otra dirección Las balas que nosotros Disparamos Van de abajo para arriba Para darle a los enemigos Las de los enemigos De venir de arriba para abajo Y es todo La verdad Si habíamos sido Bastante ordenaditos En nuestro código Entonces no había mucho Que agregarle más Que esta función Lo otro que modificamos Fue el script De los enemigos Porque ahora Los enemigos disparan Hay que modificar Su script Y su comportamiento Ah ¿Qué hicimos? Todo esto ya estaba De hecho Fuimos Previnimos mucho En el stream anterior Y ya habíamos creado Esta función Spawn Que hasta ahorita usamos Nuestro objeto Va la enemiga Que hasta ahorita usamos Sonido de explosión Que de hecho Aún no usamos Esta vez ¿Qué agregamos? Aquí al inicio Agregamos ¿Puede disparar? Y si sí Pues Invocamos la función Disparar Vámonos a eso De nuevo aquí No hicimos nada No modificamos El movimiento Los asteroides Ya estaban Así que el giro No se modificó Creamos esta función Disparar Creamos un objeto Que se llama bala Que es igual A Nuestra bala prefabricada La balita Que ya creamos En Ah No sé Que acabo de mover ahí En la posición Que creamos Del nuevo spawn El spawn De donde van a estar saliendo Estas balas Prefabricadas Y Nada de cuaterniones No giran No rotan No nada Para la bala Vamos a sacar El componente De nuestro script De balas El componente Es bala enemiga Recuerdan Este que acabamos de crear Es bala enemiga Y lo vamos a hacer verdad En otras palabras Ahora ya las balas Las balas enemigas Si se disparan En sentido contrario Y demás Y Si podemos disparar Pues disparamos Y esa es toda la ciencia Esto de aquí del rango Es que tan seguido Queremos que Que pueda disparar Es lo que hemos hecho Hasta ahorita ¿Alguna duda o pregunta? El maldito siete Hola Bienvenido Muchísimas gracias Por esos bits Es un placer Tenerte por aquí ¿Alguna duda o pregunta? ¿Tú que vas llegando Con lo que hemos hecho Hasta ahorita? Te lo muestro Comparto Unity Nuestros enemigos Ya se generan Al azar Y ya disparan Obvio Los meteoritos No Pero estas abejitas Ya nos tiran balas Ahí está De hecho andan Muy conservadoras Para disparar Al azar Ahí está Si, si me gusta Si se ponen muy agresivas Alcanzan a dispararnos Dos veces Con eso me parece suficiente Recién llegó hermano Pero tranqui Que bueno va quedando Si, justo Hoy vamos a terminar Ya con Unity Hoy terminamos Este juego Costó Pero creo que Lo entendí Muchísimas gracias Frey Igual Cualquier duda Si no dudes en ponerlo Cualquier cosita Que no haya quedado claro Y pues es que Ya estamos muy cerca Del final Vamos a hacer Ya solo Las interacciones No? Es lo que nos falta Que Que las balas No sé Si un enemigo nos toca Que nos mate Si nuestras balas Tocan algún enemigo Que lo mate Y demás Cosas por el estilo Denme solo Un segundo Voy a ir por agua No me tardo Ni un minuto Y ya de ahí Abarcamos Esta última parte Mientras tanto Les voy a dejar El código Que escribimos ahorita El de disparar Por si Quedó alguna duda Y no me tardo Nada No me tardo No me tardo De la ninguna duda No me tardo Nada Hola de nuevo, perdón por la espera Ah, el maldito 7 No hay drama, lo bueno es que llegué a tiempo Sí, justo a tiempo, vas a ver ya el juego en su versión final Cualquier duda que te surja en esta última parte No dudes en ponerla en el chat Y Mats-Gal Muchísimas gracias por el follow Bienvenido Y de la misma manera, cualquier duda, pregunta que tengas No dudes en ponerla en el chat y la resolvemos juntos Este ya es el último stream de Unity Ya hoy terminamos el juego Así que no te sientas presionado Cualquier pregunta que surja, si no dudes en ponerlo y lo repasamos Igual todos los streams quedan grabados en Twitch Y en cuanto Twitch los borra, se suben a nuestro canal de YouTube Ya lo puedes cargar en Android Pues justo lo estamos haciendo para PC Podemos hacer un juego de Android la próxima vez Y si les voy a dejar el código Aunque de la misma manera, si ustedes hacen su propio juego y me lo quieren compartir Ya me han mandado algunos y si me gustaría estarlos viendo Ver qué implementaron ustedes Pero bueno, voy a pasar a compartir todo el escritorio de vuelta Aquí estamos Y cómo vamos a hacer las interacciones con las cosas Bueno, para eso tenemos todos los scripts El generador de enemigos, no vamos a interactuar con él El script de enemigos, vamos a agregarle ahorita interacción con los demás objetos El fondo no Vamos a empezar por las balas Y el jugador, ¿no? Aquí en control es jugador También vamos a agregar interacción Y cómo hacemos esto Bueno, vamos a crear una nueva función Ya somos expertos en funciones Ya sabemos cómo funciona, ¿no? Void, porque la función no regresa a nada Y esta, creo que sí tiene que tener este nombre en específico Si no me equivoco Un trigger Con solo 2G Enter 2D Y esta función Sí espera algo para funcionar Va a esperar un collider 2D Que vamos a llamar Pueden llamarlo como ustedes quieran Yo lo voy a llamar Objetivo Sí, así me gusta ¿Qué es esto de aquí? De nuestra función Un trigger Enter 2D Bueno, déjenme ver Sí, les estoy compartiendo el escritorio Sí Recuerdan que cuando creamos las cajas de colisión de nuestras cosas Vamos aquí al prefabricado Les decía Que a todas les marcaran Vamos a ver si lo hice Esto de aquí a las cajas de colisión 2D Y trigger Que significa Que nosotros teníamos que crear una función Para que se active la caja de colisión Para que choquen entre sí Bueno Para eso hicimos esto de aquí Vamos a ver que todo esté bien La bala Sí tiene Sí se tiene que activar la caja La bala enemiga también Nuestra abejita también Nuestro asteravide también El otro también No, eso no es Circle Collider Sí, aquí está Striggered 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 Y por último Nuestro jugador ¿No? Ahí está Sí, para eso estuvimos haciendo esto de aquí Ahora sí Vamos a usar la función Esto de aquí Lo que está aquí adentro Es lo que vas a hacer Si se activa la caja de colisión Si Chocamos con algún objetivo Que tenga la etiqueta Bala O Sí Porque vamos a hacer que las balas choquen entre sí Chocamos con algún objetivo Que tenga la etiqueta Enemigo Porque estas van a ser nuestras balas Para matar enemigos Bueno Si ese es el caso Que vamos a hacer GameObject .set activate Igual a False ¿El objeto va a estar activo? No Lo vamos a destruir Y ahora dirán Bueno ¿Y qué Qué es esto de 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 Las tags ¿No? De las etiquetas Bueno Podemos etiquetar nuestras cosas Para estarlas dividiendo Por Por secciones Por ejemplo Ahorita necesitamos esta tag Llamada bala Y esta tag Llamada enemigo ¿No? Vamos a hacerlo en unity Voy a ver si les estoy compartiendo El escritorio Pero si Y desde donde sea Vámonos al prefabricado Vámonos a balas Aquí podemos ver que estaba esta sección llamada tag Que no hemos estado usando Etiquetas Para etiquetar ¿Cómo son nuestras cosas? Vamos a agregar una etiqueta Le damos aquí en el más Y tal como decíamos ¿No? Vamos a crear una etiqueta que se llame Bala Una etiqueta que se llame Enemigo Y pues ya solo hay que usar estas etiquetas Que ya creamos ¿No? Por ejemplo La bala del jugador Es una Bala La bala enemiga Es una Bala ¿Qué otros prefabricados tenemos? Aquí en enemigos El enemigo Pues obviamente es un enemigo El asteroide Es un enemigo Y el asteroide 2 Es un enemigo Vamos a ver cómo funciona esto hasta ahorita Vean Esto ya funciona ¿Qué hicimos? Que las balas Porque recuerden Ah, le estoy compartiendo el escritorio Sí, así que esto está bien Lo que acabamos de modificar es el script Y el comportamiento de las balas Acabamos de modificar Cómo se comportan las balas Si las balas Chocan con una bala O con un enemigo Las balas desaparecen Sí, ya está Ahora Desde aquí tenemos un problema Muy grande No sé si ya lo alcanzaron a notar Y es que Los enemigos ya no están disparando Porque No sé si con el bitrate De este stream Se alcanza a notar Pero lo que está pasando Es que crean la bala Y pues aquí está el enemigo ¿No? Entonces se crea la bala Y como ya se tocaron Ya tenemos la regla De que desaparezcan Pues vamos a corregir eso Vámonos aquí a editar En Unity Y vámonos a esta sección A la configuración del proyecto Project Settings Y aquí está Las físicas 2D de nuestro juego Justo es en esta pestaña La que debemos ir Y modificar Physics 2D Voy a ver si hay alguna duda Mientras tanto Parece que no Igual Ya saben Yo los voy leyendo Aquí en la física De nuestro juego Nos vamos a ir hasta abajo Y aquí podemos ver Como las diferentes Tags Las diferentes etiquetas Interactan entre sí De hecho Aquí Está raro Porque no están Las etiquetas Que nosotros Acabamos de crear Voy a cerrar Voy a guardar Y otra vez En Settings Nos vamos a Project Settings Creo que si era solo eso Que aún no guardaba No Pues vamos a terminar De hacer las interacciones Y ahorita arreglamos Estas etiquetas Sí Porque sí Ya las creamos Aquí están Las estamos usando Ya Solo vamos a Modificar La etiqueta de enemigo ¿No? Perdón El script de enemigo Así como modificamos El de balas Para que las balas Desaparezcan Cuando chocan con algo Hay que hacer Que los enemigos Desaparezcan Cuando chocan Con una bala Y pues vamos a hacer eso Denme un segundito Aquí Está ¿Cuál va a ser la lógica? Exactamente lo mismo Vamos a usar esta función Esta nueva función Y vamos a decir Si Mi objetivo Si la etiqueta De mi objetivo Es bala En otras palabras Si el enemigo Chupa con una bala Es así ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer Un montón de cosas ¿No? ¿Qué tanto Queremos hacer Si una bala Choca Con el enemigo Bueno Pues Vamos a hacer Que el enemigo Ya no se pueda mover ¿Si? No queremos que siga caminando Una vez que le disparamos A menos que Le hubieran puesto Ustedes barra de vida A los enemigos Y aguanten Como diferentes golpes Entonces aquí En lugar de decir Que ya no camine Dicen Que el contador Baje ¿No? Y If El contador Llega cero Ahora si hacen Que ya no camine Pero nuestros enemigos Pero nuestros enemigos Se mueren De un disparo Entonces aquí Con esto está bien Vamos a hacer Que si el enemigo Puede disparar Pues que ya no pueda ¿No? No queremos A menos que de nuevo En su juego Implementen Unas especies De naves Fantasma Que una vez que las destruyen El fantasma Ahora te dispara Más agresivamente O algo así Pero de nuevo Para no complicar Mucho este primer juego Pues el enemigo Ya no nos va a poder Disparar De hecho Vamos a cancelar Nuestra función Disparar Para asegurarnos De que ya no dispare ¿Sí? Y que más Que ya no camine Si podía disparar Que ya no pueda Pues vamos a llamar A una función Llamada eliminar objeto De hecho Pues vamos a crearla De una vez Aquí vamos a crear Una nueva función Void Eliminar Enemigo Vamos a llamarlo Y que va a hacer Eliminar El enemigo Pues va a eliminar El enemigo El objeto Va a seguir existiendo Ya no Ahora sí De nuevo Todo esto que va a pasar Aquí adentro Es cuando le disparemos Vamos a llamar Vamos a llamar A la función Y la que acabamos De crear Eliminar Enemigo Lo ideal sería Que se elimine Luego En esta ocasión Voy a decirle Que se quede quieto Un ratito Y luego se borra Voy a ponerle Una Que tarde Un segundo En eliminarse Sobre todo Si le quieren poner Aquí una animación De que explote O algo así Pues hacen que esté Ahí un ratito Y para hacer que explote Es súper fácil Nada más le dicen Animación Punto Play Anim.play Y el nombre De su animación Y así de fácil Uno pensaría Que es mucha ciencia ¿No? Pero solo hay que decirle Oye Cuando le dé una bala Al enemigo Reproduce la animación Explosión O como sea que ustedes La hayan llamado De nuevo Trágicamente Mi computadora Tiene un bug Que no he podido Arreglar Tiene un problema Para crear animaciones Que hace que Se me congele Toda la computadora Entonces No pudimos Hacer animaciones En este juego Voy a comentar esto Pero esto es lo único Que necesitarían Para crear una animación Pero pues Para compensarlos Esto si Vamos a agregarlo ¿No? Hay que agregarle aquí El sonido de explosión Una vez que le disparemos Que haga sonido De que explota Y dirán Oigan Oye ¿De dónde ya tienes Esta función y todo eso? Recuerden que en el otro stream Fuimos prevenidos Y desde aquí lo creamos Aquí está Nuestra función Sonido Nuestra variable Perdón Sonido de explosión Que es una fuente de audio Incluso ya está Ya está aquí lista Para funcionar Y ya estamos Ya deberíamos Poder destruir enemigos Los leo Si hay alguna duda Pregunta Pero Parece que no Todo claro Entonces Voy a ver Si ya me dejan ¿Por qué no aparecen Las tags nuevas? Lo que voy a hacer Va a ser cerrar Y abrir Unity Vamos a guardar Vamos a cerrar El proyecto Y vamos a volver a abrir Unity A ver si con eso se arregla De nuevo Vamos a nuestros tags A Project Settings Físicas 2D Y no ¿Hay algo que me falte? Ah ya Perdón Si Los tags Son para decir Que tipo de objeto es Por ejemplo Aquí tenemos El tag enemigo En los enemigos Lo que yo estaba pensando En este momento Eran en layers En capas Lo que vamos a hacer Va a ser Que los enemigos Y las balas De los enemigos Estén en diferentes capas Estén a diferentes alturas Para que no choquen Entre sí Ah si Lo siento por esa confusión Ah Vámonos aquí Vámonos aquí a balas Bala enemiga Y aquí pueden ver Cómo tenemos tags Bueno de la misma manera Tenemos layers Déjenme compartirles Solo Unity Si parece que se alcanza A ver bien Y aquí en layer Le vamos Igual que en tags Vamos a agregar Un layer Ah Vamos a hacer Que la capa 6 Sea Bala enemiga Y la capa 7 Van a ser Enemigos Si Y una vez que ya tenemos Nuestras capas Ya solo hay que decir En qué capa Están nuestros objetos La bala enemiga Pues va a estar en el layer De las balas enemigas Y nuestros enemigos Vamos a modificar los 3 Van a estar en el layer De enemigos Aquí me está preguntando Oye También quieres Que el spawn De donde salen las balas Este En el layer De enemigos De hecho no sé si esto Se alcanza a ver Mejor les comparto Todo el escritorio Me salió esta ventanita Y le voy a decir que no Que quiero cambiar el layer De mi enemigo Pero el spawn No me importa ¿No? No Solo este objeto Si le digo que sí Que también cambia los hijos Va a cambiar el spawn De donde salen las balas De los enemigos Pero no Porque de nuevo Perderíamos el punto El bug que tenemos Es que las balas Y el enemigo Están en el mismo layer Lo que queremos hacer Es separarlos Que el enemigo esté aquí Y las balas Que dispara el enemigo Están en este otro layer Igual con el asteroide Está en el layer De los enemigos Y con el asteroide 2 Va a estar en el layer De los enemigos Ya está Y ahora sí Lamento esa confusión En edit Nos vamos a Project Settings A Físicas 2D Y aquí abajo Están nuestros layers Y cómo interactúan entre sí Vamos a decirle Que enemigos No va a interactuar Con enemigos Y enemigos No va a interactuar Con bala enemiga Y bala enemiga No va a interactuar Con bala enemiga Sí hay que apagar Estos 3D hasta abajo Sí los estaba compartiendo Ya casi lo tenés ¿Te dedicas a esto bro? ¿Estás estudiando algo Sobre programación Alguna carrera? Como le haces un crack Muchísimas gracias El maldito 7 Significa mucho Sí Estudié Ingeniería en sistemas Bueno Estoy en El último semestre Y Unity La verdad Lo aprendí Ahorita Para estos streams Por eso Estoy emocionado Por hacerles los streams En específico De De C o C++ Porque siento que Eso ayuda muchísimo Si entienden Como las bases De programación Pueden brincar A lo que sea Pueden hacer esto Pueden bajar Unity Y Con documentarse No sé Uno o dos días Antes Podrían acceder Streams Ya explicando Unity Porque sí Mi fuerte Es programación No tanto Engines Ni desarrollo De juegos O cosas así Pero Pues sí Preparo Estos streams Para que Poderme explicar De la mejor manera Posible Y que Todo quede claro Así que Muchísimas gracias Sí Sí Significa mucho Y bueno Ya estamos Ya No debería haber Ningún bug Ya este es Casi Nuestro juego Final Vamos a ver Si funciona Está corriendo el juego Hay enemigos Ya disparan Ya los enemigos Disparan Vienen los asteroides Súper rápido Girando Vamos a ver Si los podemos destruir Sí De nuevo Aquí los congelo Por un segundo Porque la idea Ideal Es que aquí Metan Sus Sus Animaciones ¿No? Sus explosiones Que de nuevo Es súper fácil Es una línea De código Y ya Y aquí está Nuestro juego ¿Qué nos hace falta? Bueno Nos hace falta Que nos puedan matar Y Quiero agregarle Efectos de sonido Para esto Voy a ver Si hay Preguntas En el chat Pensé que ya eras Graduado Sí Yo también Me falta Una materia Y bueno Y ya de ahí El examen Y esas cosas Pero sí Ya Nada Ahora sí Igual pensé Que eras Graduado Muchísimas gracias Sí Digamos que Solo es una materia Que dejé ahí colgando Entonces Me falta Terminar eso De ahí Y listo Muchísimas gracias Por todos los comentarios Y el apoyo Ya de aquí Creo que nada más Falta Pues agregarle El sonido Si quieren Pasemos a eso ¿Qué sonidos Queremos agregarle? Pues uno al disparar ¿No? Y ese sonido Debería estar En En el jugador Sí En nuestra nave Pues vamos Aquí está Nuestra nave Es esta de aquí Jugador Y no recuerdo Si ya habíamos creado No Vamos a agregar Un componente Que sea una fuente Componente de audio Agregar componente Audio source Si no la teníamos Parece que no Ya lo tienes el sonido En el jugador Sí Ya tenía Los audios De super alta calidad Vamos a usarlos Vamos a crear Un folder Que se va a llamar Sounds Aquí vamos a guardar Nuestros sonidos Y aquí tengo Los dos View Es el sonido De disparo Y boom Es el sonido De explotar A los enemigos ¿No? Nos vamos A nuestro jugador Y aquí En la fuente De audio Vamos a agregarle Nada más Pues View Hay que decirle Que no lo reproduzca Luego lo va empezando Lo va a reproducir Cuando ahorita Le digamos nosotros En el script Y ya de aquí Solo hay que Abrir el script Que es Controles jugador Ahí hay que agregarle El audio Scripts Scripts del jugador Controles del jugador Aquí vamos a agregar El audio Paso a compartirles Visual Studio Code Nada más Denme un segundito Ahí está Y vamos a agregar Nuestros Supersonidos Aquí al final Vamos a agregar Vamos a agregar Vamos a hacerlo privado Que no se esté modificando En Unity Una variable privada Que va a ser Una fuente de audio Audio source Y se va a llamar Es un audio De disparo Pero me gusta Siempre Porque la primera palabra Sea como Que hace Y luego Que es Disparo Audio Va a ser el nombre De nuestra variable Y cuando lo vamos a usar Bueno Vamos a usarlo en awake Variable awake Que no la teníamos creada Y aquí vamos a usar Disparo audio Que pues va a ser igual Vamos a obtener el componente Get component Y el componente Pues es la fuente de audio ¿No? Audio Source Así ¿Faltó algo más? Creo que no Ah sí Pues cuando va a sonar ¿No? Por suerte Somos muy ordenados Y tenemos Nuestra Función De ataque ¿Se acuerdan? Creamos Hacen mucho Para el jugador La función atacar Y voy a hacer Que haga ruido Nada más Cuando lo presionemos Mucho ¿Sí? Porque no tengo Un sonido Como de láser Un Que suene Cuando lo dejemos Presionado O algo así Entonces Cuando El jugador Presione la tecla Z Para disparar De nuevo Que nada más la presione No que la deje presionada Sí puede atacar Lo que ya habíamos visto Hace tiempo Que ya no puede atacar Frecuencia de ataque La vuelve a cero Se reinicia Aquí estamos disparando La bala Y aquí justo Donde disparamos La bala Pues aquí Decimos que Nuestra variable Disparo audio Va a sonar Play Y eso es todo Ya tenemos Sonido Al disparar Déjenme compartirles El audio De mi computadora Ahí está Espero que no suene Muy fuerte Ya estamos Y vamos a comprobar Si esto funciona De nuevo De nuevo Que hicimos Creamos Nuestra variable Que se llama Disparo audio Es una fuente de audio Le dijimos Que disparo audio Va a ser igual a El audio Que ya Ya aquí en Unity Ya le pegamos A nuestro jugador Si aquí audio Audio source Ya le pegamos Este audio clip Que está aquí En nuestros assets Está en En Como En sounds Aquí está View Lo único que hicimos Fue Agarrar el sonido Y mandarlo Que ese es el audio clip Y creo que ya estamos Vamos a ver Si ya tenemos Nuestro super sonido 4K HD De disparo No sé si lo alcanzan a escuchar Pero ya funciona Se alcanzó a escuchar En En el stream No sé si me lo pueden confirmar Por favor De que pues ya Ya tenemos audio En el juego De la misma manera Si ustedes quisieran Agregarle una animación Para que dispare Si, si les estoy Compartiendo el código Aquí mismo Una vez que lo presionamos Aquí creamos la bala Y se dispara Aquí Decimos que se reproduzca el audio Aquí mismo No más dice nada Si la animación Ahí también No lo escuché Ok Le voy a subir Bastantito el volumen Aquí en OBS Y vamos otra vez Aquí siento que me falta algo No Todo está bien Pues Le dimos a la bala Ahora sí Recuerden Podemos darle a las mismas balas Y destruirlas Y así de fácil Tenemos audio En nuestro juego 100% copyright free Exactamente MoxRace Ni se nota que Yo mismo grabé los audios Bueno Ya de aquí Solo nos falta agregar El sonido De la explosión Que como ven Eras tú Ah sí Pues tal como dices Copyright free Era para no meterme Ningún tipo de problema Pues aquí tenemos Este otro llamado Boom Que como se imaginarán Es cuando explotemos A los enemigos Pues paso a compartirles Todo el escritorio Y vamos a seguir La misma lógica Nos vamos a Los prefabricados A enemigos Y aquí cada uno De estos tres enemigos Va a tener audio ¿No? Creo que Ah Por suerte Fuimos muy prevenidos Y ya lo teníamos listo Ya tienen su audio Y solo no los estamos usando Para nada Así que Vamos a arreglar esto Simplemente aquí Le decimos Que clip de audio queremos Si le estoy compartiendo Todo el escritorio Sí Para que se alcance a ver esto Le damos click aquí Y decimos Ah sí Este sonido es el que va a ser El enemigo Boom Ah Y No grabamos tres sonidos diferentes Así que Es el mismo sonido Para Todos los enemigos De hecho Solo En los asteroides Olvidamos crear el La fuente de audio Audio source Y de la misma manera Pum Igual para este último Audio source Y de la misma manera Pum Por cierto Aquí modifique el jugador Y no el prefabricado Así que Siempre recuerden guardar Right Aquí están los cambios Que hicimos al audio Y sí Y ya está Ahora tenemos una gran ventaja Que es que los tres enemigos Usan el mismo script El script de enemigos Aquí está El script de enemigos Entonces va a ser Relativamente fácil Implementarlo ¿No? Nos vamos A nuestros scripts Scripts de enemigos Este de aquí Es el generador No Aquí el script de enemigos Y aquí Vamos a hacer Exactamente lo mismo Para el audio De hecho Creo que ya está Tenemos nuestra función Aquí ya Ya la Mandamos llamar Get component Audio source Solo Hace falta ver Si si la Activamos En algún punto No se acuerdan Sí, aquí está Cuando Cuando se activa La caja de colisión Porque le dio Una bala A un enemigo Ya no se puede mover Ya no puede disparar Lo vamos a eliminar De nuevo Ahorita lo tenemos Con lag de un segundo Para que ahí Le metan Una animación De explosión Y reproducimos El sonido Que ya habíamos hecho Todo Sonido, explosión Y todo Ya lo teníamos listo Ya solo nos faltaba Agregarlo Y ya estamos Vamos a comprobar Que esto funcione Así se estoy compartiendo Todo Vamos a ver Nuestros sonidos HD Y listo Y listo Cada vez que la bala Le da un enemigo Hace el sonido De explosión Y los leo Para cualquier duda Pregunta ya con esto Un segundo Parece mucho tiempo Soy yo Para la animación De explosión Con 0.5 Quedaría más dinámico Vamos Rays Vamos a modificarlo De nuevo Ventaja De tener Todo en orden Dame un segundito Ahí está Les comparto el escritorio Vamos a ver Eso debería estar En enemigo ¿No? Enemigo Cuando le disparemos Vamos a invocar La función Eliminar enemigo Que lo único que hace Pues es borrarlo Y vamos a hacer Que se active En 0.5 Si tienes razón Queda mucho tiempo ahí Guardamos Y ya está De nuevo Para eso Fue lo importante De aprender A trabajar Nuestros scripts Muy ordenadamente Todo se modifica Súper fácil Si Ya con ese tiempo Me parece adecuado Para que ahí Lo puedan meter Una animación Y ya está Ahora sí Sí, mucho mejor ¿Cómo se podría agregar Un score Para los puntos? Ah No quiero que este stream Se largue mucho más Pero sí Podemos Ver eso rápido Dame un segundito De hecho Recuerdo que En uno de los primeros streams Estaba esa pregunta Y vimos rápido Un código en Stack Overflow De cómo implementarlo Súper fácil Y una de las ventajas De que ya Damos todo Unity Es que Vamos a poder ver Ese código de Stack Overflow Y va a ser como Súper claro Y fácil de entender Esto fue el primero Que encontré en Google Si no me gustó Y te buscamos otro Pues nada más Vamos a tener Un texto Que pues va a ser Nuestra puntuación Y... Ah... No, esto es como Para un cookie clicker Tal como Pensé No me gusta Quizás si le pongo Con qué lo vamos a usar Es con Delta Time TimeBasedScore Aquí está Solo tendrías que hacer Algo así Haces una función Que se llame Score Y haces Que ese score Este está perfecto Hacemos un contador ¿Sí? Una variable entera Contador Que vaya contando Aquí dice Con Delta Time Como en forma Pasen los segundos Va a ir contando Entonces Si el contador Ya es mayor A... A 5 Entonces Si ya contó 5 segundos Hay que agregarle 5 segundos A la puntuación Resetea el timer Y de la misma manera Si les estoy compartiendo Todo Sí Y de la misma manera Vámonos a la sección De... Al script de los enemigos Ya tenemos una función Continuando con el tiempo También le decimos Y hay Score Que ya aumenta solo Más igual a... ¿Cuántos puntos quieres que valga Cada enemigo? 10 Y listo Y listo Así de fácil Agregarías un score Tomaría como otros 20 minutitos ¿Sí? Ventaja de haber entendido A... Las funciones Las variables Y... Las condicionales Ya esto es súper fácil De implementar Entendido Es simple Sí Y ahora es muy simple Hacer cualquier Cambio que queramos A nuestro juego Ya aquí Cualquier idea Que se les ocurra Pueden implementarla Sin ningún problema De hecho Lo último Que nos va a faltar Por agregar Va a ser Pues la posibilidad De morirnos ¿No? De que esto se acabe ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues súper fácil De hecho Vamos a sacarlo De algún otro código Para que sea Aún más simple Vamos a sacarlo Del script De las balas ¿Sí? Aquí en nuestro proyecto Vámonos a scripts Jugador El de las balas Vamos a usar Esta misma función Que usamos aquí Recuerden Esta función Se llama así Porque es lo que pasa Cuando las cajas De colisiones Se tocan Y simplemente Nos la vamos a robar Y vamos a usarla En el script Del jugador De nuevo Ya lo último Que nos falta Es hacer que nos podamos Morir Y vamos a agregarla Aquí Después del script De atacar Está bien Así de fácil De nuevo La ventaja De ser súper ordenado En todo Si A nuestra caja De colisión Del jugador Lo toca Una bala O un enemigo Pues nos desaparece Ya simplemente Misma lógica Aquí adentro Agregan lo que ustedes Quieren que pase Que se reinicia Que se reinicia el juego Reinicia nada más La escena Que nos dé una pantalla De game over Y ya de ahí Que nos dé un botón De continue Un botón De exit O demás cosas Para este juego De nuevo No quiero complicar Muchas las cosas Lo único que va a hacer Es Nos toca una bala O un enemigo Desaparecemos Nos destruye Y es todo Así de fácil Vamos a comprobar Que esto funcione Primero vamos a ver Que todo esté bien Prefabricados Las balas Son balas Bala enemiga Si es una bala Entonces si nos toca La bala Si nos destruye Y los enemigos Tienen que ser enemigos Para que nos puedan Destruir también Este si es un enemigo Este si es un enemigo Este si es un enemigo Y si llegaron hasta aquí Felicidades Completamos Nuestro primer videojuego En Unity Pasamos de nada De vamos a ver Cómo instalamos Unity A en tan solo Siete streams Tener listo y terminado Nuestro primer videojuego Igual le estoy cantando Victoria muy pronto Y algo está mal Y no nos podemos morir Vamos a ver Ya nos movemos Está el límite Podemos disparar Y bueno Funciona De hecho no Creo que me morí Por disparar Vamos a ver Si Ok Hay que arreglar eso Jugador Vamos a decir Vamos a decir Que Aquí está donde Aparecen tus balitas Vamos a modificar esto En la escena Aquí aparecen tus balas Si Como imaginaba Alcanza a tocar Nuestra caja de colisión Ahí ya no Creo que ahí ya no Si Ok Esto ya debería estar Ahora si Vamos a comprobar La alcanza a tocar ¿Qué hacemos? Ya Ya sé Misma lógica De que Para que los enemigos No se destruyeran ¿No? Primero Déjenme regreso Esto Para el que estaba antes Ahí Ya que Igual Eso no corrigió El problema Vamos a Crear Layers Vamos a crear Un layer Llamado Jugador Si les estoy compartiendo Todo Cambiar Cambiar Los de ellas Como los enemigos ¿No? Exacto Frey Muchísimas gracias Feature Agregado Del suicidio Pues Podemos agregar Un botón De suicidio O Usar Layers Para evitar Este problema El jugador Va a existir En un layer Y las balas Del jugador Van a existir En otro Ahí está Ya está Ahora solo Nos vamos a Jugador Y vamos a decirle Que va a usar El layer De jugador De jugador El spawn No importa Que choque Le decimos Que no queremos Que el spawn También se mueva De layer Y hay que guardar No se olviden De hacer eso Siempre con lo que Está aquí En su escena Y ahora siempre Y ahora siempre fabricados En balas La bala del jugador Va a estar En el layer Bala del jugador Y ahora sí Y ahora sí En settings del proyecto Hay que decirle Que estos no se tocan Ni la bala del jugador Con las balas del jugador Ni el jugador Con las balas Del jugador Ni el jugador Con el jugador Y ya que apagamos Estos tres Ya nuestro juego Debería estar Ahora sí Terminado Y funcionar Perfectamente Vamos a ver Pues parece que sí ¿Con qué nos Se quieren morir? ¿Con un disparo? Y ahí está Funciona Ya solo para terminar Vamos a ver Si también nos mata Un asteroide O cualquier otra cosa De nuevo Fue una bala Soy muy malo En mi propio juego Un asteroide A ver Que nos pegue Y ahí está Y hemos terminado Nuestro primer juego En Unity Preguntas Dudas Comentarios Cualquier cosa Por cierto Muchísimas gracias Frey Por la idea De hacer lo mismo De los Ledgers Para no estarnos Suicidando Y MoxRace Gracias por sugerir La feature de suicidio La agregamos Para accidente Pero Ahí está Tengo una duda ¿Un Ledger En un juego 3D Usa un espacio distinto O son capas En la misma posición? Vamos a verlo Épico Vamos a revisar Justo eso De nuevo Aquí mismo En Edit Ah sí Les estoy compartiendo Todo ¿Verdad? Sí Edit Project Settings Vamos a ver Cómo funcionan Las físicas En 3D De nuevo Estuvimos haciendo Los cambios aquí Y funcionan Más o menos igual Solo hay más Aquí podemos hacer Las transparencias Con que interactúan El layer Por default Ignore Raidcast El agua La interfaz De usuario Obvio queremos Que eso no Este interactuando Con otras cosas Y estas son Las que nosotros Agregamos Pero funcionan Bajo la misma Lógica Digamos Que existen En otras dimensiones En un juego En 3D Si hago Que Este teléfono Y Este Este mouse Digamos Que el teléfono Está en jugador Y el mouse En balas De jugador Y apago Estos tres Lo que va a pasar Es que nunca Van a interactuar Entre sí Van a estar Como en su propia Dimensión Y en lo que respecta Uno al otro No existen Y se traspasarían ¿No? Y eso es todo Simplemente Es como decir Que lo ignore Estarían En el mismo espacio Pero en lugar De pensarlo En niveles Piénsalo En dimensiones Ocupan El mismo espacio Pero están En dimensiones Diferentes Entonces Nunca Nunca se encuentran Sería el único Cambio a 3D La lógica Es la misma Solo Pues no se piensa En capas ¿No? Pero Se trabajaría Exactamente igual Para lo que tú quieras Yusnetza95 Muchísimas gracias Por Por esos cheers Muchas Muchas gracias Llegas A menos que estuvieras En el chat Desde hace rato Pero creo que si llegas Justo al final De este stream De Unity En el último stream Que hacemos Sobre Unity Así que Si tienes Bueno Por ahora Si tienes cualquier Pregunta Comentario Duda Si por favor No dudes En ponerlo Y podemos resolverlo Juntos Antes de Terminar Ya he entendido Gracias No por Muchísimas gracias Muy buena pregunta Y yo me lo salté Acabo de llegar Muchísimas gracias Yusnetza95 Te puedo mostrar Lo que hemos hecho Hasta ahora O bueno Más bien Lo que hicimos De nuevo Este ya Ya era el último stream Y muchísimas gracias Por ese follow Hemos hecho Hemos hecho Varios streams Sobre Sobre Unity Todos están En este canal Voy a silenciarme Por si se activa Solo Y vamos a Twitch Vamos a nuestro canal A la sección De videos De que hicimos En esta serie Sobre streams Sirve que Esto nos sirve Como un repaso De todo lo que hemos hecho Empezamos Aquí De hecho ya se borraron Todas las otras series Hicimos Aprendamos A crear videojuegos Desde cero A parte uno Introducción a Unity Aquí vimos Cómo descargar Unity Vimos Cuál es La aplicación Que se usa Para trabajar en Unity Que pues Es esta de aquí Es Unity Hub Que es un lugar Para manejar Tus versiones Licencias Y proyectos de Unity No te preocupes Sí Muchísimas gracias Parte 2 Hicimos Hicimos Como primer juego De plataformas Así como Súper básico De idea Aquí aprendimos A usar Como interfaces De usuario Y cómo mover Un personaje Parte 3 Aprendimos Conceptos De programación Aprendimos A programar Aprendimos Que el lenguaje Que usa Unity Es C Sharp Y de ahí Aprendimos Usar variables Tipos De datos Funciones Condicionales Y demás Conceptos De programación Que son importantes Para crear Un videojuego Y después De estos tres Empezamos A crear Nuestro videojuego Que es Este juego De naves Que ves aquí Hicimos Nuestro shooter 2D Aquí fue como Introducción Creo que En el primer stream Hicimos Este fondo Que scrollea En automático Y es infinito En este segundo stream Y como disparo Sí Hicimos Que ya la nave Se mueva En estos mismos límites Y empezar A disparar En el sexto stream Hicimos Enemigos Y obstáculos Que ya aprendimos Cómo crear enemigos Y no sé En este caso Asteroides Que vienen Hacia nosotros Y Este es justo El stream De hoy La parte 7 Hoy terminamos El juego Que voy a correr Ya es esta versión Que tenemos Aquí Ya El juego Scrollea La nave Se mueve No se sale De sus límites Vienen enemigos Hacia nosotros Podemos disparar Tenemos audio Ya los enemigos Nos disparan Y nos podemos morir Y este ya es nuestro juego final Igual El día En que Twitch Ya me borra Estos Porque dura Nada más Cierto tiempo En Twitch No puedes almacenarlos Para siempre Todos los videos Se suben automáticamente A nuestro canal De YouTube Que está aquí En esta sección De acerca de Aquí Este es este botón Repetición De los streams Y Ah por cierto El audio No lo viste Porque como No quiere Que algo se reproduzca En automático Silencia el audio Y aquí tenemos Todos los videos Que hemos hecho En el canal Solo se perdieron Algunos de los primeritos Series que hemos hecho Sobre Linux Sobre Rust Pero si a lo que A ti te interesa Es Unity Apenas desaparezcan De Twitch Aparecen En ese mismo instante En YouTube A este Que es la primera parte Sobre Unity Que ya le queda Creo que Uno o dos días En cuanto este se borre Ya lo vas a tener aquí Para cualquier Duda o comentario Por cierto De la misma manera Aquí en acerca de Están mis redes Si tienes una pregunta En particular Me puedes preguntar Sin ningún problema Y pues Paso a leerlos El maldito siete Gracias crack Muy interesante Estuvo genial Me falta mucha práctica Pero mal acá Porque crezcas Y sigues con este camino Que vas espectacular Me tengo que ir a dormir Crack Cuídate Muchísimas gracias El maldito siete Por las palabras Por los cheers Por estar aquí Ya desde hace mucho Y es un placer tenerte Muchísimas gracias Y pues Has avanzado súper rápido Igual siempre Sabes qué preguntar Qué dudas tener Si pones esta guía En práctica Si me muero Por ver Qué tipo de juego creas Si me lo quisieras mandar Si me gustaría ver Qué cambios hiciste tú Qué es lo que tú creaste Y cualquier otra cosa Y de nuevo Muchísimas gracias Que descanses Buenas noches Ah Yusnetza Se nota el entusiasmo Que le pones Y así Muchísimas gracias Ya me suscribí A tu canal de YouTube Muchas muchas gracias Yo también me voy a dormir Pues De hecho Ya estamos en el final Del stream Muchísimas gracias A todos Por su tiempo Por su atención Por los comentarios Por los beats De nuevo El plan Para el siguiente stream Va a ser Aprender bases de programación Que son útiles Para cualquier tipo de persona Vamos a aprender Así como aprendimos Unity desde cero Vamos a aprender A programar En 6e más más Desde cero De no sé qué es un blog de notas A volvernos expertos En recursión Punteros Podemos crear al final Tal vez si quieren Un sistema operativo Básico O algo así Podemos abarcarlo todo Estrebo un discord En algún momento Para hacer más comunidad La verdad Lo tengo Muy descuidado Freddy Pero sí existe Ya les comparto El link Tienes toda la razón Gracias por mencionarlo Coincido Sí Vamos a ver Discord App Solo que ahorita sí Por estar haciendo Estos streams de Unity No le pude meter Mucha producción Al discord Ya lo voy a hacer Ya los deseo Sé más más Que es como mi fuerte Me lo puede llevar Más tranquilo Aquí está Nuestro Canal de discord No sé si hay algo Que no debería mostrar En vivo Entonces déjenme Como copio El enlace De esta manera Y sí Tal como sugieran La idea es Generar comunidad Aquí en general Ahorita Lo único que he hecho Es publicar Cuando voy a estar En vivo Igual que en redes Y tenemos dos canales más Uno para compartir código Por ejemplo Si siguieron esta guía Y crearon su propio videojuego En 2D Ya sea un juego de naves O cualquier otra cosa Aquí podrían compartirlo Y me encantaría Ver lo que han creado Y ayuda Una sección de chat También solo por si Tienen cualquier Pregunta Ya sea con algún Proyecto personal Con alguna tarea Si están estudiando O algo así Podemos entre todos Tratar de resolverlo Ya les paso El link aquí en el chat Y muchísimas gracias Y muchísimas gracias Por recordármelo Si existe Solo No le he podido Dedicar el tiempo A configurar todo el canal Muchas muchas gracias El próximo stream Ya hizo sonidos De que sí Creo que ya se unieron Al canal Discord Bienvenidos Gracias Y cualquier cosa Estoy para ustedes Fue un placer Y nos veremos Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!